Perquín es un municipio con mucha historia, escrita por sus habitantes, gente muy alegre y trabajadora. En el pueblo hay una señora de la tercera edad que es muy reconocida por su venta de guineos. Doña Enemesia Gómez se ha ganado el cariño y admiración de la gente, y esta es su historia. Vendiendo guineos, ofreciéndole a la gente y así. ¿Cuántos años lleva? 72 de estar vendiendo guineos, como yo era de joven vendía guineos, vendía antes de la guerra. ¿Sí? El día antes de la guerra de Ripota. Entonces, así está ahorita que estoy todavía. ¿Siempre aquí en las aceras de Perquín? Sí, siempre en las aceras de Perquín. ¿Qué tipo de guineos les suele ofrecer a la gente? Yo les ofrezco caribes, yo les ofrezco mínimos y por ahí. ¿Puede, me voy? Voy a buscar y cuando no tengo, lo voy a buscar y así. Una mujer luchadora que gracias a la venta de guineos puede costarse sus gastos en el hogar, ya que comentó, vive sola por decisión propia. Siempre ha visto la forma de salir adelante, y su pequeño negocio es también la forma en cómo le gusta pasar sus días, eso si el cuerpo lo permite. Tengo gente conocida por todas partes, la montaña por ahí también, sí. ¿Usted, este, cuántos hijos tuvo? Sí, que yo solo una tuve, es la que sabe venir a vender con yo aquí. ¿Cómo se llama ella? Santo Gómez Amaya. ¿Usted solo vive con ella? No, ella vive aparte, yo vivo aparte, yo vivo solita, vivo solita yo. ¿Ya de los guineos usted saca para su... Sí, para comprar las cositas de comer, todo. Así es que uno piensa por el pistillo que hacen los guineos, comprar la comida. La variedad de guineos de Doña Enemesia son un tanto difíciles de conseguir y son muy cotizados. Basta con una mañana para vender el canasto del día. Aunque para clientes como Inmer Vázquez, además de comprar ricos guineos, siente que apoya a una mujer que despierta inspiración. Y siempre que vengo, hay algo que me inspira esta señora, algo que me inspira porque yo tengo a mi mamá viva todavía, y está casi de la misma edad de la señora. Y yo cuando la veo, no solo a ella, sino a todas esas señoras que son luchadoras, emprendedoras. Me acuerdo de mi mamá, que mi mamá, así, vendiendo frutas en el mercado, trabajó duro para que yo estudiara incluso en la universidad. Entonces, yo siento de que una forma de devolverle ese favor a la vida y a la humanidad es ayudándole también a personas como la señora. Porque en algún momento también muchas personas contribuyeron comprándole a mi mamá para que a través de esa ganancia y de ese dinerito yo también pudiera superarme. A pesar de su edad, el trabajo no es una carga. Al contrario, la motiva y la mantiene activa. Aseguró que mientras tenga fuerza, continuará ofreciendo guineos a la población y quienes visitan el municipio de Perquín. Sí, a vender guineos, como cuando tengo fuerza, yo cuando estoy alentada, yo me gusta andar rebuscándome con guineos, porque ya en la casa no le llega nada a uno. Sí, ya vengo a vender, llevo el cinquito, llevo cuajada, llevo otra cosita y así. ¿Siempre le ha gustado? Sí, siempre me ha gustado andar echando lucha, cuando estoy alentada. ¿Siempre que el cuerpo lo permita? Sí, yo me siento, cuando estoy alentada, me siento con fuerza. Ya uno y a viejo que le van acabando las fuerzas. Una historia que inspira a seguir adelante a pesar de las adversidades. Si usted visita el municipio de Perquín, no duden en apoyar a Doña Enemesia, quien lo recibirá con mucha amabilidad y una gran sonrisa. Camarógrafo Luis González, Saúl Amaya, Noticiero Telemas.